Hola, el día de hoy vamos a hablar de un proceso que garantiza la funcionalidad del retículo endoplásmico. Este tema lo vamos a dividir en dos videos. Para empezar, hay que recordar que el retículo endoplásmico es un organelo en donde se lleva a cabo la síntesis y plegamiento de proteínas, proteínas que serán insertadas al final en la membrana plasmática o secretadas, es decir, expulsadas de la célula. El plegamiento de las proteínas se lleva a cabo en el lumen del retículo. Hay un video que explica más a detalle esto, no lo voy a explicar en este momento, pero solamente quería recordar que en el interior del retículo existen proteínas chaperonas y talnexinas que se encargan de plegar a las proteínas antes de pasar al aparato de Golgi. Y bueno, ¿por qué es importante la función del retículo en los seres vivos? Tenemos este ejemplo, el páncreas, el páncreas produce insulina, la insulina se secreta, es decir, se necesitó de la función del retículo para que pudiera salir y viaja hasta que se encuentra a su célula blanco. En esta célula se percibe la insulina gracias a una proteína receptora que está en la membrana plasmática. Pues bien, esta proteína, si está en la membrana plasmática, requirió de la acción del retículo para llegar ahí. Entonces, al final del día, si nosotros podemos asimilar glucosa, es en parte por la funcionalidad de nuestro retículo endoplásmico. En el caso de las plantas, el retículo también es importante. Esto que tenemos aquí, este diagrama, es el carpelo, digamos, la parte interior de una flor y en la parte de arriba o en la superficie tenemos un granito de polen que germina o se elonga explorando el interior del carpelo. Pasa por el estigma, sigue creciendo, elongándose, hasta encontrar uno de estos óvulos que dentro de ellos hay un par de células que serán fecundadas. Pues bien, este proceso sería imposible sin la funcionalidad del retículo que garantiza que se esté elongando y de alguna manera que esté percibiendo que hay alrededor, lo cual es necesario para encontrar a los óvulos y poder fecundar. Este diagrama ya lo habíamos explicado en otro vídeo. Hay hongos que crecen en la superficie de las hojas, generando así como un tapete, como vemos aquí. Pero obviamente las plantas no permanecen pasivas y dependerá cuál tenga más armas, será que ocurra esta enfermedad o que la planta sobreviva. Pues bien, tanto para el hongo que crece en la superficie de la hoja, como para la célula vegetal, es importante la función del retículo. Se requiere para remodelar proteínas que formen estas estructuras y para transportar proteínas necesarias para bloquear la interacción en el caso de la planta o para permitir el desarrollo en el caso del hongo. Esta foto que tenemos aquí es de un hongo que se llama ganoderma, que está creciendo sobre madera, está adherido a esta madera y si está adherido y si eventualmente puede tomar algo de lignina como fuente de carbono, será también por la función de su retículo endoplásmico, que es, insisto, el primer organelo para la secreción de proteínas. Ok, tanto por enfermedades o por eventos fisiológicos propios de la vida de los organismos, llegará un momento en que se requiera incrementar la secreción de proteínas o que por procesos del desarrollo se requerirá modificar a las proteínas de la membrana plasmática o el proteoma, la composición de proteínas en la membrana. Entonces lo primero que va a pasar es que se van a acumular proteínas no plegadas en el lumen del retículo antes de ser plegadas y eso va a encender una señal de alarma. Esta señal de alarma es percibida por la célula y en respuesta se inducirán una serie de eventos moleculares que incrementarán la funcionalidad del retículo endoplásmico para que esto sea posible la secreción y o remodelación del proteoma de la membrana plasmática. Al censado de la acumulación de proteínas no plegadas y a la respuesta que de ahí emana se le conoce como unfolded protein response o UPR. Existen tres rutas de UPR ATF6 que la tienen los animales, las plantas tienen algo parecido, PERC que tienen animales y la ruta IRE1 que la tienen plantas y la mayoría de los hongos que la tengan completa. Por eso decimos que está conservada en eucariontes, es la más generalizada, la más preponderante y es la que explicaremos en detalle. La ruta IRE1P, HAC1P, se describe inicialmente en la levadura Saccharomyces cerevisia y además de ser un modelo valioso para la biología molecular también es un organismo que se utiliza para la fermentación alcohólica y de hecho lo podemos relacionar a la levadura cuando está en contacto con mosto o con granos pues ahí hay polisacáridos que la levadura se puede comer. Pero estos polisacáridos son muy grandes, no los puede introducir a su citoplasma y entonces la levadura se ve en la necesidad de secretar, ojo, secretar enzimas hidrolíticas que hagan pedazos a esos polisacáridos y entonces carbohidratos más pequeños se puedan tomar, metabolizarse, usarse como fuente de carbono y si no hay una alta disponibilidad de oxígeno habrá fermentación alcohólica y así es posible la producción de estas bebidas. Y bien, para que se garantice este proceso se requiere de una proteína IRE1P que es multidominio que tiene dos dominios en el citoplasma, un dominio de endorribonucleasa que corta RNA, un dominio de sinasa que fosforila, tiene un pase transmembranal y un dominio luminal, es decir, en el interior del retículo. Esto fue meramente una introducción, en el siguiente video detallaremos cómo ocurre esta ruta metabólica que es producto de un sinúmero de publicaciones, de investigaciones, la mayoría de ellas llevadas a cabo en el laboratorio del doctor Peter Walter. No habría espacio para poner el listado de todas las publicaciones, entonces si te interesa sugiero que cheques este link en donde verás el listado completo de los artículos. Nos vemos en el siguiente video.